Has no eres y has no has de ser y en has no has de parar cuando se te acabe el curso de la vida. Que para mí tengo que antes llegará ella a su último término. Que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha Bienvenidos de nuevo, amigos. El gran académico de literatura comparada Eric Auerbach escribió un importante ensayo sobre el capítulo 10 en el que argumentaba que éste representaba la esencia de la novela de Cervantes como conflicto entre fantasía y realidad. Avertimos un aspecto particular de este conflicto cuando Sancho va a buscar los palacios o alcázares de mi señora. Auerbach no consideró este contraste cultural entre el mundo árabe y el cristiano. Según Sancho, se dirige hacia el Toboso, recita un soliloquio en privado. Esto es algo más que el tipo de monólogo que podemos escuchar de Hamlet. Sancho mantiene, en realidad, una conversación consigo mismo. ¿Sepamos ahora, Sancho, hermano, a dónde va vuestra merced? ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? No, por cierto. Pues, ¿qué va a buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella al sol de la hermosura y a todo el cielo junto. ¿Y a dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad del Toboso. Cervantes no es solo un maestro del diálogo. Es un maestro del diálogo interior que revela las ansiedades ocultas de los personajes. ¿A qué viene esta técnica ahora? ¿Qué nos dice sobre Sancho? El problema más acuciante de Sancho es cómo encontrar una mujer que no existe. Decide improvisar confiando en la credibilidad de su amo. Siendo, pues, loco, como lo es, y de locura que las más veces toma unas cosas por otras y juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Ducinea. Entonces, llega a ver justo lo que necesita. Cuando se levantó para subir en el rucio, vio que del Toboso hacia donde él estaba venían tres labradoras sobre tres pollinos o pollinas, que el autor no lo declara. Hay dos aspectos de la descripción que sigue que nos resultan interesantes. Primero, hay mucha confusión sobre el sexo de las labradoras, lo que, según señala Francisco Rico, es un eco del debate sobre el sexo de los ángeles. Segundo, el narrador ofrece unas excusas excesivas sobre por qué esto no debería interesarnos. ¿Confiamos en este narrador? Hay también más juegos de palabras sobre los asnos de las mujeres. ¿Sabías que, a lo largo de la Edad Media, se debatía si los ángeles podían ser mujeres? Que, por cierto, el Corán contundentemente rechaza esa posibilidad. Cuando Sancho va a informar a su amo que ha encontrado a Ducinea, utiliza erróneamente un término bíblico en el que se refiere a los canaanitas de la antigua Palestina, enemigos de los israelitas. Sus troncillas y ella vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas. Don Guilte le corrige, acaneas, querrás decir Sancho. Sancho repite entonces el tono esquivo del narrador. Poca diferencia hay de cananeas a acaneas. Pero vengan sobre lo que vinieran, ellas vienen las más galanas señoras que se puedan desear. ¿Qué estarían haciendo los canaanitas en el Toboso? ¿En qué región encontraron los israelitas a los canaanitas? A. Turquía B. Palestina C. Castilla-La Mancha Respuesta correcta. B. Palestina En cualquier caso, Don Quijote está entusiasmado. Recordando el tema del salario de Sancho, Don Quijote le ofrece a su escudero el botín de futuras conquistas. E incluso añade un incentivo más realista. Te mando el mejor despojo que ganare en la primera aventura que tuviere. Y si esto no te contenta, te mando las crías que este año me dieren las tres yeguas mías que tú sabes que quedan para parir en el prado concejil de nuestro pueblo. Sancho acepta sabiamente los potros porque de ser buenos los despojos de la primera aventura no está muy cierto. Entonces, nos hemos de preguntar, ¿qué tan buenos serán los caballos criados en los prados comunales? Nos viene a la mente la famosa frase de Juan de Mariana, cuando un asno es de muchos, los lobos se lo comen. Eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!